Juego 4 Thank you Mira Juggernaut se salió de Goodbye Será por los llorones ¿Qué es el Tanax? 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 ¡Suscríbete al canal! Me hicieron un nuevo ahí adentro Estoy aburrido, no tengo motivación a jugar No te me aburres viejo ¡Suscríbete al canal! 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 ya dijeron hicieron el bot 9 cu 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 has hit a hawk thank you that lady is go go ¡Gracias! 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 ¡Roger that! ... ¡Gracias! . . . . . . . . paso, paso uno, paso otro, viene uno cuidado, viene uno, por la puerta como no muere este cabron buena, buena, buenísima pro, tu eres muy pro mi pro ya es el MC ese viejo mierda no puedo nunca matar porque saben que están con la lloradera no mamá, esto lo puedo dar ahora yo le voy a hacer la cifra entera ahora pavo de la vida dios tengo hambre ok buena peloto de mierda que yo siento que esta silla se va a caer y me va a caer para atrás como ya me odio, vale, ese hacker no 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 se lo mata ¡Suscríbete!